hola amigos hoy vamos a sacar tres logros fáciles de este juego que se llama chicory y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar dándole en comenzar vamos a crear un nombre para nuestro personaje y le damos en confirmar cortamos los diálogos con el botón a les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o para subir tu game score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días aquí vamos a iniciar el juego vamos a iniciar limpiando el cuarto presionando el botón de rt seguimos limpiando seguimos limpiando ahora vamos a entrar a la puerta para salir de esta habitación seguimos adelante aquí vamos a recoger el pincel cortamos los diálogos le damos en melopillo y conseguiremos el pincel y el primer logro fácil este logro sale por conseguir el pincel ahora salimos les recuerdo que para pintar con el pincel podremos pintar presionando el botón de rt una vez saliendo ahora vamos a buscar a cuatro gatitos vamos a ir por aquí para encontrar al primero aquí encontramos al primero lo sacamos pintando ese lugar recogemos al gato y vamos por el siguiente seguimos por aquí pintamos esto para poder cruzar el siguiente gato se encuentra aquí lo recogemos aquí encontramos el tercer gato y aquí encontraremos al cuarto gato lo recogemos ahora regresamos un poco hablamos con este personaje entramos a la casa y volvemos a hablar con este personaje nos va a regalar un gorro y nos saltará el siguiente logro este logro sale por encontrar a los cuatro gatitos ahora vamos a ir por aquí entramos por aquí en el camino vamos a encontrar varios regalos que nos darán atuendos para nuestro personaje hablamos con este personaje para sacar el siguiente logro lo que tenemos que hacer es hablar con chicory pero para eso tenemos que terminar el primer capítulo y matar a un jefe yo voy a ir rápidamente para no tardar mucho seguimos todo este camino entramos al árbol hablamos con este personaje aquí nos vamos a enfrentar al primer jefe del primer capítulo para poder derrotarlo tenemos que pintarlo de color morado cuando salgan los pequeños ojos vamos a pintarlos también tenemos que ir esquivando los ataques que nos va a hacer para que no nos mate cuando abra el ojo grande vamos a pintarlo para hacerle daño para que no nos veamos ¡Suscríbete! 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 Cortamos los diálogos Recogemos el pincel Ahora lo que tenemos que hacer es regresar al castillo Para poder hablar con Chicori Entramos a la cueva y vamos a pintar para poder alumbrar Y así poder cruzar Seguimos adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salimos de la cueva Seguimos por aquí Entramos al castillo Y entramos a la puerta Hablamos con Chicori Cortamos los diálogos Después de hablar con Chicori Nos saltará el siguiente logro Este logro sale Por hablar con Chicori Estos son Los tres logros más fáciles Y rápidos Que le puedes sacar a este juego Si te gustó el video Puedes dejarme un like Comentario Y suscripción Y no te olvides De darle Play ¡Suscríbete!